Fiestas patronales de Santiago 2014 Domingo, Domingo 20 de Julio Gran bailazo, en las canchas de basquetbol A partir de las 8 de la noche llega Banda, San Francisco Banda, San Francisco Banda, Tierra Exatlances Además, una banda sorpresa No te lo puedes perder, este domingo 20 de Julio En las fiestas patronales de Santiago 2014 Ven a divertirte a lo grande Banda, San Francisco Banda, Tierra Exatlances Y banda sorpresa Puertas abren a las 8 de la noche Entrada, 30 pesitos No te puedes perder, el torneo de boli A las 9 de la mañana Así se viven, las fiestas patronales de Santiago 2014 ¡Gracias!